Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo les va? Hola, Alex. ¿Cómo está? Voy a ser oyente un momento porque voy en camino, aún no llego, pero voy a estar pendiente. Sí, así lo veo que va bien, tapadito. No problem. No problem. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo les fue el fin de semana, chicos y chicas? No problem. No problem. No problem. No problem. ok vamos a ver on page 26 ok we are ready ok guys so it's time ok it's one minute past eight it's time to start the class that we just are one two three four five five with me so that means you are four guys so we are going to give four minutes more in order the other can connect it and then we are going to start with the class just we are going to give four minutes more ok we are one minute past eight so we are going to give some time to the others once ok ok vamos a ver para mientras chicos pues podemos vamos a hacer una review o pueden contarme algo en inglés tell me something in english hello hello everybody tell me tell me something in english how was your day how was your day it was good it was great it was excellent it was happy it was interesting it was great boring maybe right or maybe hard right but tell me something tell me guys tell me guys hello 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 icta bienvenida bienvenida hello tim closing como estan chicas como les va veniliando con esta porque si tuve un problema que todo el sistema de celular se fue no se que me paso de veras icta ay no icta que mal that's too bad No sé, sí, es bien feo, porque todo está ahí, del grupo no estoy, porque como volví a reiniciar. Icta, pero no le han mandado el link para lo del WhatsApp. Yo le mandé correo, sí, pero no, no me han mandado. Mandé correo, pero no, no respondieron. Lo mandé del otro, porque la contraseña del otro correo, como la perdí, no me acuerdo. ¿Y no puede entrar a la plataforma, Icta? ¿A la de las tareas? Sí, ahorita me metí, hasta ahora me dejó entrar. Vaya, el grupo de WhatsApp, permítame, voy a ver si le puedo mandar el link que me mandaron a mí para que se una. Oiga. Vale, ok. Ahorita se lo envió. Vamos a ver, let's see, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Te lo voy a mandar en el chat de la meeting, ¿lo ves? Ok. Ahí está. Vea si se puede conectar con eso, ¿no? Ya lo hicimos. Lo mandó, ¿a dónde, Ticha? Al chat de la meeting. Aquí lo ha mandado, en el chat. Abre el chat de acá, le da click y ahí. Sí, porque en el WhatsApp, como no ha estado, se lo puedo enviar. Sí. A menos que no se lo envuelve directamente. Sí, sí, ya estuvo, creo. Ah, ok, perfecto. Espérame, ya voy a escribir a ver si ya. ¿Quiero ver? Sí, hoy sí. Ay, ok. Ay, no estaba reflejida con eso. No, no se preocupa. No me voy a enfermar por eso. Vaya, todo tiene solución. Vaya, vamos a ver. Y... How many of you... Ok, it's time, guys. It's five minutes past eight. So that means we are going to start with the class. I hope the other ones can connect later, right? And we can say what we were discussing before, right? They can actualize or maybe continue with the practice or continue with the class. They are not here on time. So we are going to start and they can check the video later, right? Y eso me está trabando la lengua. Ay, no. Vaya, niñas y niños. Ok, vamos a empezar. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que, a ver, hagamos la media review solamente para refrescar conocimiento y luego pues vamos a empezar con lo nuevo, ok? So, ¿de qué se acuerdan, chicas y chicos? De todas las semanas. Ajá, una brief. De algo que se acuerda. Que, may... Ajá, may and may... May y may, ajá. May and might. May, may... Ah, may era. Ajá. Ah. Decíamos que may y might es como el could y el can, verde, que uno es más formal y el otro es informal y significan lo mismo lo único que might es el pasado de may y might es más formal y el otro es más informal pero que casi no se distingue la diferencia del significado entre ellos dos, ¿verdad? pero hay algunas pautas que nos dicen cuando debemos de ocupar might y cuando debemos de ocupar may acuérdense que el might es como para ¿qué decíamos? a ver, ¿qué se acuerda? ¿qué me puede recordar? yo ya no me acuerdo como para el inicio ¿cómo? como que algo está lejos o cerca algo así bueno, eso es acerca de este, déjame ver eso es de los de los demostrativos pronunciados, ¿ok? oh, sí yes that's the most that you pronounce cuando algo está más cerca cuando algo está más lejos ajá ¿qué más, chicos? a ver ¿quién se acuerda? ajá decíamos que might es como un 40% del chance de que probablemente suceda ¿verdad? y todo eso nada más que expresan posibilidad decíamos they express posibilidad both of them la única diferencia es que might es el 40% es el 400% and 40% perdón y el may es 70% of chance that happen ¿verdad? por ejemplo decíamos chicos y chicas decíamos she may have missed her plane ¿ok? she's late she may have missed her plane ella debe de haber perdido su vuelo o teníamos con el might también teníamos unos ejemplos he might get there in time but I can't be sure él pudo haber llegado a tiempo pero no estoy segura o seguro es como una predicción o algo de una situación como una hipótesis que hacemos acerca de algo ¿verdad? que está pues en pasado ok ahora bien estábamos hablando acerca de los demostrative pronouns ¿verdad? decíamos que era el this el that el this y el those right algunos de ellos se ocupaban para hablar acerca de singulares y otros de ellos se ocupaban para hablar acerca de plurales ok for example we have these these glasses are mine this alargado right this cell phone is mine este celular solo uno right there's just one is mine those white shoes are yours aquellos zapatos son tuyos that those yours verdad those shoes are yours aquellos que están más lejos por eso yo te digo that lamp is white aquella lámpara es blanca entonces de esa manera es como vamos a utilizar los demostrative pronouns what else y qué más estuvimos hablando a ver quién se acuerda qué más estuvimos hablando you don't remember you can check your notes if you want right there's no problem del wood ajá del wood ¿verdad? el shoe mencionábamos ahí algunas cositas ¿verdad? pero estábamos hablando del wood like me gustaría y de hecho chicos este día vamos a retomar un poco del wood pero también vamos a hablar acerca de solamente utilizar el wood y después el wood like to porque son dos diferentes ok entonces eso es lo que vamos a ver el día de ahora the difference between wood and would like to ok is is that are those también eso lo vino ¿verdad? ajá those and that that are those this is my that and this is también yes is that those are those are you is that yours es aquel zapato es aquel zapato que la lámpara es tuya ¿verdad? la terminé como forma de pregunta también estábamos viendo que a ver ¿qué más se cuenta? those are our children those are our children plural plural muy bien ok bueno excelente gracias Ictalina muy bien hecho se acuerdan mucho de eso es muy bienvenido a la porter ok ¿alguien más chicos quiere aportar? nobody else antes de empezar la clase pero voy a pasar la lista ok bueno voy a pasar la lista y luego empezamos antes dice que se me olvide no se me olvida horrible y ya después pues terminamos y no la paso hasta el final entonces no voy a pasar la lista ahorita por primera vez chicos y luego pues empezamos vamos a ver y como está el clima por ahí cuéntenme no me han dicho nada niños cuéntenme como les hay rain 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 it's rain ay aquí como que quiere empezar a yo me puse que temprano se puso como que venía una tormenta eléctrica medio se unió pero se detuvo ahorita pues acaba de empezar así como un partecito pero no tanto es normal es normal ok es normal en tu casa Edwin me habló verdad o quien me habló no sabe si ok Salvador ah Salvador ok Salvador sabes que se parecen las voces ok Salvador es normal allá no está nada ni haciendo calor ni nada calor siempre hace pero ahorita no está lloviendo solo vinieron las voces y se fueron así siempre pasa no llueve acá y ¿a quién que está usted Salvador? en Santiago de Marco mire que cerquita está usted está bien cerquita de mí qué coincidencia de verdad sí estoy en San Luis la herradura vaya y aquí está lloviendo pero por ahí va a llegar ya la lluvia no se preocupe que ya va para no pero es que ya pasaron las nubes pero se fueron para arriba ah pues no se vinieron para acá entonces vaya mire qué bonito ya me di cuenta que está cerquita vaya ahorita vamos a ver vamos a empezar chicos con la lista y luego pues empezamos con la clase Alex Ramírez Salazar Ana Lizeth Pérez Colindres Ana Raquel Campos Ayala presenta chica Rachel Brandon Alexis Velázquez Ayala presenta chica Cristina Beatriz Rivera de Caravantes Daniel Ernesto Ábrego Brizuela Erika Lisset Ayala Ramos Fabiola Giselle Molina Saavedra Francisco Ernesto González Boquín Quictalina Castro Jennifer Guadalupe Rivas Rosales Jorge Alberto Lainez Díaz José Edwin Escobar Posada Thank you Karen Areli Torres García Luis Eduardo Reyes Present Thank you Luis Nancy Carolina Saldaña Membreño Present Teacher Thank you Nelson Arnoldo Arravi Quintanilla Oscar Oscar Excelente Nelson Gracias Oscar Daniel Castillo Ramos Ya estoy Cambiando el nombre Paula Alberto Juárez Thank you Thank you Salvador Wilfredo Serón Palacios Present Thank you Salvador Teresa de Jesús Ramos Santos Por ahí Estamos Esta es la primera Vez Que pusamos La lista Esperemos que los demás se puedan Conectar un poquito Más tarde Y se quedan Para la siguiente Bien Les estaba comentando Que vamos a ver La diferencia Entre Would Y Would Like Las clases Pasadas Ya habíamos Visto Que así Dijing About Would Like To Remember That Is Would Plus Subject Plus Word Plus Word Plus Complement Etc Etc Si es Questions You are Going to Write Would The first The first Time Then You are Going to Write The subject Then You are Going to Write The member And then You are Going to Write The complement Again Right Do you Remember That That's A structure That Would Like To Okay But What About Would When We are Going To Use Word Guys We are Going To Talk About Past Right Past Predictions Okay For Example We Have And Also We are Going To Use The Conditional The Second Conditional In This Case And What Is The Conditional Or What Does The Word Tell Us Is The Conditional Is The Word If Que Significa Si Verdad Ahorita Les Voy A Compartir Para Que Veamos Llamas La Diferencia Entre Ellos Solo Denme Un Asume A Vaya La Clase Pasada Niños Estábamos Hablando Del Word Life Se Lo Debo A Repetir Se Se Ocrupa Para Be Polite Or Be Polite And Asking Permissions Para Ser Educado Verdad Y Para Pedir Permisos Cerca De Algo En el caso Usted No Se Hace En el Pregunta En la parte Que Tenemos Bien Ejemplificado En Este cuadro Right Por Ejemplo I Would Like A Polite Way To Say I Want To Cuando Nosotros Decimos I Would Like To Queremos Decir Que Queremos Algo Pero En Forma Educada Ok See The Different Right I Would Like To Significa A Polite Way To Say I Want This Ok Yo Quiero Esto Pero Te Lo Dice En De Forma En Para Y Tenemos Algunos Ejemplos Hacíamos Acá Positiva En La Forma Positiva Verdad Subject Plus Will Plus Like Plus To Plus Bird Plus The Base Form In The Base For Example We Have I Like A Slice Of Cake Please Me Gustaría Una Rebanada De Pastel Por Favor Ok Vamos A Voy A Poner Esta Acá Me Me Gustaría Una Pieza O Una Rebanada De Pastel Por Favor Ay Pero Esta Es La Contracción De I Would Like I Would Like To I Would Like I Would Like Go On Vacation Me Gustaría Ir De Vacaciones And Also We Have The Negative Forms She Wouldn't Like Expensive Bath No No Me Usaría Una Bolsa Cara Una Cartera Cara Maybe You Are In The Shop And You Are Buying Something Or You Are Looking For Something That You Say Okay I Will Like Something Shipper I Wouldn't Like An Expensive Bath Okay Usaría Algo Este Barato Verdad Comodo No Usaría Algo Caro Okay Or Maybe You Wouldn't Like To Make Him Angry You Wouldn't Like To Make Him Angry Okay No Te Usaría Hacerlo Enojar Porque Es Violento Porque Es Yes Yes Right Maybe That's The Way You Can Say That And You Can Use Wouldn't The Constructions Would Not Okay Would Not Also We Have Any Questions Would You Like An Apple Would You Like To Go Swimming Next Week Maybe You Are Going To Invite Someone Else To Have Dinner With You Or Go To The Movie Or Go To The Beach Or Go To Dance Or Something Like This Right You Are Going To Use These Forms Of Questions Right Te Gustaria Queres Una Forma Informal Ok Pero Chicos Tenemos La Otra Cuestión Vaya Tenemos La Otra Parte Que Es Cuando Nosotros Vamos A Ocupar Would Ok Déjenme Decir Estar Would Se Puedo Ocupar También Sin El To En este caso Sería El Infinitivo Y Tenemos Algunos Ejemplos Se Ocupa Como Modal Ver También Que Expresa Una Habilidad Verdad Por Ejemplo Tenemos I Would Work Yo Trabajaría You Would Work Tú Trabajarías She He Would Work Él Trabajaría Ella Trabajaría Y Así Sucesivamente Pero Esto Lo Que Nosotros Decimos Cuando Nosotros Queremos Hacer Predictions Y Ocupamos Condicional Que En este Caso Son Condicional Ideas Por Ejemplo Decíamos El Condicional Es Cuando Nosotros Decimos La Palabrita Si Haciendo Una Predicción Que Tú Harías Algo Si Tal Cosa Se Viera O Si Hubiese Sido Esto Tú Harías Lo Ok Por Ejemplo Tenemos If I Could Travel I Would Like To Visit I Would I Would Visit You Ok En Budapest Si Yo Si Yo Pudiera Viajar O Si Hubiera Hubiese Podido Viajar En Este Caso Yo Te Hubiese Visit But I Would Like To Visit Budapest Te Hubiese Visit En Budapest If I Had Time I Would Do It Si Yo Tuviese Tiempo Yo Lo Haría I I Would Do If I Were In The United States I Would Visit You Si 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 Trabajara En Estados Unidos Yo Te Visitar Ok If I Work From Home I Would Spend More Time With My Family Si Yo Trabajara Desde Casa Yo Estaría Más Tiempo Con Mi Familia O Tendría Más Tiempo Para Estar Con Mi Deliver In That Case You Are Going To Use Would Y Más El Verde El Intentivo No Vamos A Utilizar La Palabra Like To En Este Caso Porque Would Like To Es Algo Bien Diferente ¿Verdad? Eso Es Para Expresar ¿Verdad? Lo Que Alguien Quiera Lo Que Usted Quiere En Una Forma Educada I Would Like To Y El Would Como También Como Model Ver Verde Que Va Junto A Otro Verbo Sin El Intentivo Solamente La Forma Base Del Verbo Se Ocupa Más Que Todo Para Hacerlo En Los Condicionales Los Conditionals El Second Conditional ¿Verdad? Como Le Diciendo ¿Y Que Nos Dice Que Es Un Condicional La Palabrita ¿Qué? If La Palabrita If Si Si Tal Cosa Si Tal Cosa Habiese Sido Yo Hubiese Hecho Tal Cosa O Yo Haría Tal Cosa Entonces Esa La Diferencia Entre Would Like To Y Would Esto Es Algo Cortito ¿Verdad? Solamente Es De Más O Menos Entender El Ritmo ¿Verdad? Cuando Vamos a Ocuparlo Y Ahí Está Todo Acuérdense Que El Would Like To Es Para Decir Que Tú Quieres Al Y No Forma Educada ¿Ok? I Would Like To Travel To United States I Would Like To Honduras No Me gustaría Viajar A Honduras Me gustaría Viajar A Los Unidos Me gustaría Viajar A París Etc Etc Tu Deseo De Hacer Algo Una Forma Educada De Expresarlo Ahora Bien Si Lo Ocupamos Como Model Ver Así Tal Cual Es Model Ver Usted Lo Ocupar Por Verbo Definitivo Sin El To Ni El Like Solamente Would Plus The Base Form Of The Ver 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 Plus The Compliment Y Acá Tenemos Los Ejemplos Tenemos También Decíamos La Forma Que Or Por Ejemplo Tenemos Es Escritura Que Es El Subjeto Más El Would Plus The Verb Plus The Compliment In This Case Y Tenemos Ejemplos Que Ya Les Mencionamos Anteriormente Que Es They Would Work El Trabajaría You Would Work Ustedes Trabajarían We Would Work Nosotros Trabajaríamos O Nosotros Viajaríamos Nosotros Haríamos Nosotros Diríamos Nosotros Expresaríamos Nosotros Haríamos Nosotros Hablaríamos Etcétera Etcétera Right That's it Preguntitas Acá Niños Questions Up To Here Entonces El Would No Tiene Como Significado Para Tercera Persona General Si Es En General Como El Should Como El Could Como También El Would Like To Todos Se Pueden Ocupar Danto Primera Persona Segunda Persona Tercera Persona Ok Y Acuérdense Que Cuando Estamos Ocupando Un Model Verse O Un Helping Verse Ahí No Me Le Va Ocupar No Me Va Ocupar La Regla Que Nos Dice Que Debo De Agregarle E C Al Verbo Y 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 LATINA Y Todas Tercera Personas Porque La Auxiliar Verse Ya Se Lo Está Absorb Y Entonces No Es Necesario Ponerlo Es Parejo Para Todas Las Personas Primeras Segundo Tercera Persona Es Lo mismo Ok Otra Puebla Guys Entonces El Verbo Tampoco Cambiaría Si Estaríamos Hablando Por Bueno No sé si en pasado aplicaría también para este caso. No, perdón, no lo escuchaste, Alvaro. Como digamos, si yo quisiera aplicarlo para en pasado, no sé si... Bueno, aunque yo creo que sí a la barca en pasado, yo digo, yo quisiera ir... I go to work, no sé. No, en ese caso no, porque como el verbo es en forma base, en presente simple, por ejemplo, I will work, yo trabajaría, tú irías, I will go, I will play, yo jugaría, yo, este, ¿qué? I will run, yo caminaría, yo correría, I will walk, I will climb, yo escalaría, ¿verdad? En ese caso la textura está con el verbo base y simple, presente, con el will. Ah, ok. Ok, vale, ¿algo otra preguntita, niños? Guys? No? No, teacher. Ok, perfecto, there's a teacher here, it's raining, ok, Poblito, ya está lloviendo, ok. Teacher present, está lloviendo aquí, casi no se escucha, Jennifer, ah, sí está lloviendo, ok, Jennifer, sorry for what's the message are to me, right, but we will explain. Ok, vale, si no tiene alguna otra preguntita, entonces creo que esto es bien cortito y es entenderlo bueno, que ya vimos cómo utilizamos el would like to anteriormente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, pues, es solamente seguir la nueva forma del modal verse, que en este caso es normal, como la otra, ¿verdad? I could work, I could no sé qué, entonces solamente le va a poner el would. Y tiene significado lo que usted quiera, o lo que usted va a poner acá, en cuanto a verbo, ¿verdad? Simplemente el would le va a funcionar como un auxiliar, para formarle el haría, diría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, y es más utilizado cuando hacemos predictions, y utilizamos el pasar, ¿ok? Vale, ahora bien, vamos a ver, chicos. Ahora los vamos a ir al manual, ¿ok? Y vamos a hacer los ejercicios que se ve en el manual. Solo demos un segundo, pero ya les digo en qué página vamos a trabajar. Teacher, disculpe una pregunta, es que yo voy viniendo a la casa y no podía ver el teléfono, porque como estaba ahí bien. Ajá, díganme, Rachel. En el camino, ¿es del would, de qué, del would like, o de qué tema está hablando? Vaya, Rachel, estamos hablando del would like to, y estamos hablando de cuándo vamos a utilizar el would like to, y cuándo vamos a utilizar el would como helping verb, como auxiliar verb, o verbo auxiliar. Entonces decíamos que el would like to es más que todo para referirnos a algo que usted quiere, en una forma educada, ¿verdad? Por ejemplo, I would like to travel to the United States. Me gustaría viajar a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando vamos a utilizar el would como auxiliar verb, nosotros lo vamos a ocupar como cuando ocupamos el shoe o el food, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice, yo podría lavar la ropa en la noche. ¿Cómo se diría, yo podría lavar la ropa en la noche? Ay, ¿quién? Ay, yo podría, podría. Acuérdense que el food es el pasado de quién. Por ejemplo, I could wash the clothes at night. ¿Cómo vas a suponer? At night, ¿verdad? Yo podría lavar, podría lavar la ropa at night. Entonces, lo mismo es el would. La misma estructura vamos a seguir. I will play basketball with you. Ok, eso es lo más, yo podría jugar, o yo, no, perdón, yo jugaría básquetbol contigo. Yo podría lavar la ropa en la noche. Yo jugaría básquetbol contigo. ¿Se entiende? La diferencia, vaya, esos son iguales. Ahora vamos a ver, con el would like to. I would like to travel to another country. Me gustaría viajar a otro país. I would like to travel to another country. Este es un deseo que usted tiene, o una forma educada de decir, I want, yo quiero viajar a otro país, ¿verdad? Pero lo dice en una forma educada, ¿ok? En la polite way. Esa es la forma no educada, nada más así, simple. Entonces, el would like es la forma de decir, yo quiero. Pero en forma educada. Ahora bien, ahora, el verbo auxiliar would, sin este like to, significa lo que el verbo siguiente le quiere decir. Por ejemplo, I will play, yo jugaría. ¿Ok? Lo vamos a poner aquí. Y generalmente se hace como una predicción de cuestiones, ¿verdad? Que ha pasado en el pasado también, ¿verdad? Utilizando el condicional, ¿verdad? Por ejemplo, diría, si lo queremos poner con el condicional. If I had... Condicional, vaya, el condicional necesita un verbo en pasado. If I had more time today. Today, si yo tuviera más tiempo ahora, ¿verdad? Toma. I would play basketball with you, ¿ok? Si yo tuviera más tiempo, o si yo hubiera tenido más tiempo, sería, ¿verdad? Yo hubiera jugado, yo jugaría contigo ahora. Es la cuestión. Ahora bien, si yo hubiese tenido más tiempo, yo jugaría contigo. It's something that you express, that you want it, or you do it, but it's like a prediction. If you have this, this, ¿cómo le digo? This activity, or this, se me ha ido la palabra. Ese suceso hubiese pasado a lo otro. Pero, si yo hubiera hecho esto, hubiese, haría esto. Por ejemplo, Si yo estuviera en tu casa, yo... If I were in your home... ¿Jugaría contigo? ¿Cómo? Si yo estuviera en casa, yo jugaría contigo, ¿verdad? O yo vería una película contigo. Es una predicción de algo que pasaría, ¿verdad? Que usted cree que pasaría un suceso, ¿qué pasaría si usted estuviera en esa parte? O no, si usted hubiese estado en esa parte. Si yo fuera mayor, if I were an adult, si yo fuera un adulto, I would work. Yo trabajaría. Si yo fuera un adulto, yo trabajaría. ¿Ok? ¿Se entiende? Entre would, solamente como verbosear, y would like to, que es para expresar, que es lo que tú quieres en una forma de otra. ¿Ok? ¿Es clear? Soso. ¿Qué es? Soso, teacher. Ok, perfecto, vaya. Pero ahorita nos vamos para el manual, ahí lo vamos a hacer. No, sí. Déjenme un segundito, ahorita les pongo el manual. Ya les digo en qué página vamos a trabajar. No, ¿saben qué? Vamos a practicar más. Porque veo que ni los veo así. Vaya, yo les voy a poner el condicional, y usted me va a poner la segunda parte con el rule. ¿Ok? ¿Ok? ¿Es clear? Yo les voy a decir en el chat, y usted me va a escribir la segunda parte. ¿Ok? The second part. Ok, si usted fuera un doctor, si usted fuera un doctor, ¿qué haría? ¿Do you work tonight? ¿Há? ¿Do you work tonight? ¿I would work tonight? ¿Ok? Escríbalo en el chat, please. I would work tonight. yo trabajaría esta noche that's the way somebody else vamos a ver okay i would ask your symptoms okay yes you're right i will give free consumption ah if you were a doctor you would visit the patients si si yo fuera doctor visitaría a mis pacientes si si también eso es en forma de segunda persona verdad if you if i were a doctor en este caso yo les pongo if you were a doctor pero usted me tiene que responder if i were a if i was a doctor en este caso porque como es en primera persona if i was a doctor si yo fuera un doctor i would visit the patients ok acuérdense que el was se ocupa para primera persona i was if i was a doctor i would visit my patients ok that's the way if i was a doctor i would visit my patients ok perfect vamos a ver que más que más who else who else vamos vamos you can do it vamos 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 Vas a ver si George, George, ay, no, George sí tiene problemitas, no sé por qué. I will work in the morning and attend to the emergency chair. Ay, sí, that is, that's the way, okay, perfect, good, that's good. Alguien que me le puede dar asesoría a George, please, tal vez puede ayudar, tal vez tiene alguna idea. ¿Cómo puede ser usted lo que está fallando con la conexión de, oh, el celular de George, please? ¿Qué le estará fallando al internet? Vamos a ver, dice, es que. Porque si es el internet en la cajita lo puede resetear, se le mete un lapicero donde tiene un hoyito y. Por si es el internet. Wow. Pero ese mandarle el mensaje, Rachel. No, 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 no Vamos a ver ¿Qué más? Nancy, if I was a doctor I would be a pediatrician Muy bien, excelente Pediatrician Vamos a ver Salvador If you were a doctor you would work long hours to care of patients Vaya, acá Salvador me va a omitir la palabra tú, porque aquí no va Sí, eso estaba pensando también Ajá, y aquí take care of patients That's the phrase De ahí todo hace súper Alex, I would ask your symptoms, ok Exactly Your symptoms, le preguntaría sus síntomas, ok, perfect Alex Excelente What else? Who else? Vamos a ver ¿Qué más harían si fueran doctores? Si no, pasamos a la siguiente Vamos entonces ¿Qué más harían si fueran doctores? 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 si usted fuera una actriz o un actor ¿qué harías? I left a doctor's appointment in a month I left an appointment in a month le dejaría una cita dentro de un mes Ok, ahora bien, si usted fuera una actriz, ¿qué haría? ¿Qué haría? I would give concerts, right? But in this case, si es cantante, ¿verdad? Pero si fuera una actriz Si yo fuera una actriz I would get a TV If I were an actress I earn a lot of money Ganaría mucho dinero Puede ser una, right? Vamos a ver, Alexis If I were an actor I would make action movies Ok, excellent Jennifer It would be nice to live in a County? Country? In another country, right? Okay, perfect If I were an actress It would be nice to live in another country Okay, perfect Nelson, Arnoldo I will sign up your very shirt Okay Firmaría, ¿verdad? Diera autógrafos en las camisetas, right? Okay Okay Shirt No, shirt, no Okay, ya estoy Dice Pablo If I were, if I was an actor If I were an actress If I were an actress I would do my best Okay Okay, muy bien If you were an actor I would like to participate in auditions To learn different roles I was famous in the TV Okay I would be famous, right? I would be famous Yo sería famosa en la televisión, right? Okay I would be nice It would be nice to live In the countryside Ah, okay En la ciudad Okay, perfect Muy bien Excelente If I were an actress Mira, chicos Yo les dije I was Y no es así Yes, I were If I were If I were Ta, 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 ta Yo sería That's why I were Porque en este caso Si se utiliza Con el condicional Se utiliza Where Sorry Se me fue Okay It would be nice to live Okay Somebody else Someone else Nobody If I were an actress If I were an actress I would be a comedy I would be a comedy Movie Movie actress Okay, Nancy Excelente Comedy Movie actress I would be sick Too sick In the hospital Okay Alex Esto es Asistema Medical If I were a doctor Right I would visit To six To sick People Right In the hospital In the hospital Right Edwin If I were an actor I would shot In an action movie In a And What was recognized? Shot Esparada Right Shot in an action movie Muy bien Excelente I Cristina I wore Buy a lot Of clothes And shoes I would buy Okay Perfect Excelente So do I Me too Right I would I would do Too Right Salvador If you were an actor I This is about If I were an actor Aquí tiene que ser Primera persona Salvador If I were an actor I would travel To various locations For a film Okay Filming Está Tronando Aquí muy fuerte Okay Sobrillas No more No more Okay Perfect Hoy sí Estamos ¿Cómo está la cosa? ¿Verdad? Si decimos Si usted fuera Tal cosa Ya yo haría esto O yo tendría esto Depende El verbo Que usted va a poner Después Así va a tener El significado Como el Would Okay Como el Should Como el Este Si el should El could Es otra cosa Okay Venimos Entonces Vamos a pasar Al manual Entonces Hoy sí Okay Y nos vamos a ubicar En la página Let me see Where we were The last week Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 26 Open the manual In page 26 Please Una 26 Teacher Yes That it is Donde habla Del good Y del Would like To Exactly Aquí tienen Las dos diferencias Miren acá Tenemos Voy a compartir Ahorita chicos Para que podamos ver Acá tenemos Lo que les dije How to use Would And would Would like Recuerden siempre Que would Like to Es para referirnos A qué es lo que queremos En una forma educada Okay Y would Es solamente Para ocuparlo Como un auxiliar De decir Que si hubieses Estado en tal cosa Tú hubieses Hecho eso En el pasado ¿Verdad? Tú hubieses Hecho eso Como una Prediction Como una Predicción De lo que Tú hubieses Hecho Si tal Suceso Hubiera Ocurrido En el pasado Okay For example We have I would Change These products Okay Yo hubiese Cambiado Este producto O cambiaría Este producto En este caso Cambiaría He would Buy There Again Si me hubiesen Tratado bien En la tienda Yo compraría De nuevo Ahí ¿Verdad? If they If they If they Were Kind Si hubiesen Sido Amables Él hubiese Comprado Ahí de nuevo He would Buy There Again Okay We Wouldn't Stay In This Place Nosotros No hubiésemos Estado En este O no estaríamos En este Lugar ¿Verdad? Si dijeras If you Were Notice Us On Time We Wouldn't Stay In This Place Si tú Nos Hubieses Avisado Con Tiempo Nosotros No estaríamos En este Lugar ¿Ok? Esto es Porque El Condicional Está Como Tácito ¿Verdad? Que si hubiese Pasado Tal Suceso Pues Usted Haría Esto O Usted Hiciera Esto ¿Ok? Would You Give Me Your Information ¿Podrías Darme Tu Información? ¿Verdad? Esto es En forma De Pregunta Siempre Cambiando ¿Verdad? La Posición Del Sujeto Con El Verbo ¿Verdad? Con El auxiliar It's Clear Chicos Yo siento Que Están Así Tell me Something Guys Díganme Algo Please Tell me Something Do you Need More Examples Or Would You Like To Have More Examples Vaya Ok Sigamos Entonces Voy a decir Que No Nadie Me Dijo Nada Ok Perfect Vale Entonces Vamos A lo Siguiente Miren Tenemos Complete The Following Statement Or Questions Ok Acá Vamos a Utilizar Cuando usted Vea Like To Significa Que Estamos Hablando Del Would Like To Que Usted Quiere Algo En Forma Educada Si usted Ve Esto Would She Es Porque Es En Forma De Pregunta ¿Verdad? Y Estamos Hablando De De El Would Como Auxiliar It Ver Así ¿Verdad? Así Simple Ok O She Wouldn't ¿Verdad? También Es en Forma Simple Forma Negativa Recuerden que Siempre hay Forma Negativa Y Siempre Hay Forma Positiva Para Cada Cosa Acá Chicos Hay Un Error De Spelling Aquí Es Would You Like To Ok No Si Me Voy a Confundir Igual Aquí She Wouldn't Y El Clien Puesto War Pero She Wouldn't Ok She Wouldn't Blah 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 So We Are Going To Complete The Questions Using The Compliment That You Already Know For For Example We Have The Number One I Would Like To Que Eso Lo Pueden Hacer Con Like To Can This Product Ok I Would Like To Taste Candies Right Me Usaría Probar Dulces Un Product A Product I Would Like To Taste A Product Me Chocolate Chocolate Si Gostaría Entrecortado De Verdad No Será I Would Like To Eat Pizza Yes You Right Ahorita Si Ok Ya Lo Ya Lo Estaba Un Poco I Would Like To Help You I Would Like To Help You Muy Bien Me Me Usaría Ayudarte Ok Perfect Excelente Excelente Ejemplo Ajá ¿Qué más? ¿Algo otro Ejemplo Con Would Like To I Would Like To I Do 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 Snack I Would Like Do A Snack I Would Like To Drink Coffee I Would Like To Drink Coffee Muy Bien I Would Like To Drive I Would Like To Drive I Would Like To Learn To Drive Me Usaría Aprender A Manejar ¿Verdad? Me Usaría Manejar El Auto Ahorita Para El Super A su De Entonces Vamos Para Número Dos Esa 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 Vamos Con Número Dos ¿Cómo Podríamos Poner Acá? Mr. Trujillo Who Wouldn Que Esto No Es No Es Pong Like To ¿Verdad? Mr. Trujillo Would Like To Come To Home Wouldn't Like Go Home ¿Verdad? No Le Gustaría Ir A Casa Vaya Eso Si Lo Utilizamos Con Like To Pero Si Lo Utilizamos Así Nada Más Como Auxiliar Y Negativo ¿Cómo Quedaría? Mr. Trujillo Wouldn't Wouldn't Work Late ¿Verdad? Mr. Trujillo No Trabajaría Tarde ¿Verdad? Wouldn't Work Late ¿Ok? Wouldn't Work Late Y Eso Seguramente Van Ir Haciendo Las Vientos ¿Verdad? Creo Que Ya Más O Menos ¿Le Entendimos Cómo Es La Cosa La Diferencia Yes Or No Yes Teacher Ok Perfect Vamos Si Necesitan Ayuda Por Una Pregunta Hágan La Segur Please Ok Pregunta 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 y che es como hacer un cambio porque debo devolución digamos como una devolución del culinero y esta última como se podría traducir porque es ¿te gustaría hacer una devolución? o recibir una devolución ¿verdad? recibir tu dinero y regresar como lo estaba separando el you ¿would you like? porque no podría ser would like you no, porque como acuérdense de que cuando hacemos preguntas como es una pregunta ¿verdad? el verbo auxiliar pasa al principio y el sujeto pasa después del verbo auxiliar si fuera en forma afirmativa would you like to get a refund pero eso sería solamente you would like to get a refund ¿te gustaría hacer una devolución? ¿verdad? pero como forma afirmativa y oración simple pero como estamos hablando de una pregunta es would you like to get a refund ¿te gustaría tener una devolución? ¿o que te devolvieran tu dinero? ok teacher ok you're welcome teacher a mí este como en la tres significa podría ella se podría poner como podría viajar ella algo así would she travel to the United States podría ella viajar o viajaría ella en este caso sería viajaría ella a los Estados Unidos a los Estados Unidos una vez ¿no? no no hay gracias gracias Gracias. Ajá, would she travel to United States, viajania y a los Estados Unidos? ¿Dice la diferencia en Word donde lleva R y no lleva R? Vaya, eso les dije que está mal chicos, aquí tienen error de spelling, pero es would, es como este, en este caso sería wouldn't, ajá, porque lo han escrito mal acá también, mira, pero aquí es would y aquí es wouldn't. ¿Would you like to buy a car se podría? Ajá, pongámosle la, esta, la, la número 5 o la número 6, it's the number 5 and number 6. Ajá, pongámosle la, would you like to, would you like to have dinner right now? ¿Te gustaría cenar ahorita? Would you like to taste, uh, candy? ¿Te gustaría probar un dulce? Or would you like to eat, uh, a, qué, what? Would you like to buy something? ¿Te gustaría comprar algo? Right? She wouldn't like, she wouldn't play tennis, ella no jugaría a tennis, she wouldn't buy shoes, ella no compraría zapatos. Gracias. Gracias. No sé si estaría bien así como puesto. Recuerden que esta es la abreviación de we would like, we would, right? Nos gustaría ver una película de terror, ¿verdad? Ok. Perfecto. Cheers, cheers. Thank you teacher. You're welcome. Here we go. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Teacher. Yes. How do you say, ella no dormiría hasta noche? She wouldn't sleep? She wouldn't sleep? At too late. No dormiría hasta tarde, ponelo. At too late. Oh, she wouldn't sleep late. Así nada más. Se puede. Está ya inmerso en la palabra too late, right? Late. 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 Yes, that it is. Okay, thank you. You're welcome. Teacher, una pregunta. Para decir que ve, sería sí o watching, reviendo a una película, por ejemplo. Ajá, pero qué quiere poner? Te gustaría ver o vería? No le gustaría ver. Ok. I would like to watch a movie, right? I would like to watch a movie. I watch TV, right? I want to see a movie también, se puede. I want to see a movie. Si pone televisión, póngale watch. Si pone película, póngale see a movie. Ok. ¿Ok? ¿Techa? ¿Tea? ¿Tea? la número 4 en we sí, esa es la la abreviación de we would ¿cómo se pronunciaría? we would like to we would like to we would like to yeah en las 5 como dice ella no conoce el mundo como que se podría poner podría poner a ella le gustaría en las 5 no me le va a poner like to porque aquí no va like solamente en las 6 acá aquí es wouldn't acá se equivocaron en el spelling en la escritura de la palabra porque le han puesto world como world y la palabra del dejar que ya no conoce no entonces no aquí háganle cuenta que dice wouldn't que está así mire como está en ese caso sería ella no compraría ella no sabría ella no permitiría ella no planearía así sucesivamente porque aquí está funcionando como auxiliar nada más no como para expresar un design thank you you're welcome finish almost finish right bye Gracias. 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 Una pregunta ahí en la C, ¿cómo sería siempre así wool? Sí, siempre wool. Aquí le han puesto world, pero ahí es expresando algo que usted desearía, ¿verdad? O quiere una forma educada. ¿Would you like to talk about that? Ok, you're welcome. Gracias. 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 our going to check it in. Ok. Who said number three? ¿Quién me dice la número tres? Who tell me the number three? Would she travel to the United State station? Ok, would she travel to the United States? Viajaría ahí a Estados Unidos, muy bien. Number four, volunteers? we would like to see a horror movie we would like to see a horror movie ok we would like to see a horror movie this is an affirmative statement right number six number six would you like to drink coffee would you like to drink coffee muy bien excelente number five guys paulito no me ha hablado paulito number five to buy new clothes ok she wouldn't like or she to buy new clothes she wouldn't no like she wouldn't to buy new clothes ok she wouldn't buy new clothes she wouldn't buy new clothes vaya aquí no tenemos ningún no 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 vamos a poner el el infinitive que es el la palabra to aquí solamente como está funcionando como verbo auxiliar vamos a poner would más el verbo en forma base nada más sin el to solamente cuando estemos utilizando del would like to sí ok it's clear vamos niños entonces muy bien vamos a lo siguiente ahora sí es una actividad un poquito más complejita ¿verdad? donde usted me va a escribir un párrafo de cinco líneas acerca de qué usted puede hacer en el caso de que un cliente le devuelve le haga una devolución gracias a un mal servicio de un producto ¿verdad? él o ella tiene que pagar entonces usted me va a inventar ¿verdad? un párrafo de cinco líneas acerca de eso qué usted haría en el caso que se diera eso ¿verdad? que el customer le devolviera un producto que él tiene que pagar ¿verdad? por un mal servicio es clear I have a question dígame Alex pay for he pay for o she pay pay for no sé si no sé si se pronuncia pay for ¿verdad? que ha pagado ¿verdad? por un producto que ha pagado o que tuvo que pagar ¿verdad? tiene que pagar en este caso o tuvo que pagar en este caso es pasado por eso es pay for ok ahorita podemos empezar sí son cinco líneas nada más ¿qué es lo que usted haría? ah en este caso vamos a ocupar como condicional ¿verdad? no el I would like que pese ok I would go I would go de que se vaya pero en este vaya pero en este caso a ti te van a devolver el el producto ah yo soy el que atendí mal así es no vaya yo soy el enemigo no usted lo va a recibir ¿verdad? a él lo atendió mal otra persona pero usted lo va a atender como como servicio al cliente ok ni modo se lleva a la peor parte pero usted no puede te quiere decir te quiere decir te quiere decir ¿quién? relax relax dígame por ejemplo si puedo ¿sí? por ejemplo digamos que si a mí me regresan un producto yo tendría que decir so that they can make the return need these products to pass enroll customs with a policy ajá with a new invoice loan delivery to a country ajá maybe you are going to you will report the refund ellos tienen que tienen que hacerme una nueva póliza y hacer otra nueva factura y mandarla junto con la póliza para aduanas ajá pero luego pues cuando llega la empresa tienen que pasar la por contabilidad ajá pero en ese caso es lo que harían ellos ¿verdad? pero en ese caso ¿qué es lo que haría usted? usted tiene que ponerlo en primera persona I will send the report to the no sé qué y no sé cuándo y ahí yo lo voy a regresar no a usted le van a regresar el producto ¿qué es lo que haría usted en ese caso? así procede ajá en el caso mío así procede ajá pero lo que le quiero pero lo que le quiero decir es que usted tiene que ocupar la estructura I will tiene que hacerme cinco oracioncitas utilizando la I would pero como auxiliar no como would like ¿ok? ok thank you lo que puede hacer Icta es hacer así vaya es como si ella tiene una una como una idea de qué es lo que va a hacer en su proceso ¿verdad? usted lo puede adaptar solamente agregándole I would I would report the refund to that to the ¿qué? to administración ¿verdad? por ejemplo y ellos lo que van a hacer y ahí le puede le puede agregar lo que usted ha puesto ¿verdad? este proceso y ellos van a enviar eso van a hacer otra factura y eso o they would make another ticket or something like this ¿verdad? they will return the money to the customer le van a regresar el dinero al cliente ¿verdad? o le van a procesar no sé bueno el proceso que usted dijo solamente es adaptarlo solo agregarle el would ok ok o maybe they are going to check the policy y todo eso ¿verdad? el seguro y todo eso ¿verdad? ¿verdad? o la ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién me escribe? Vamos a ver, let's see. Acuérdense que cuando estamos hablando del wouldn't, algunas veces no tenemos que utilizar to, ¿verdad? Porque si vamos a utilizar would like to, sí. Pero si es solamente como auxiliar es wouldn't, stay in this, ta, 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 ta. Esto es acerca del examen o es homework. A veces me están consultando algo, chicos, ¿ok? Let me check. Ok. Déjenme ver, dice, instructions crumbled the following sentence. Vaya, si no está, este también puede ser que solamente lo estén ocupando como auxiliar. I will change this, yo cambiaría eso. I would like to change this, en este caso. Depende del contexto que estamos hablando, así lo vamos a hacer. We say, like to, wouldn't, we wouldn't, we wouldn't like to stay in this place. We wouldn't like to stay in this place. Prueba, go, we wouldn't like to stay in this place. We wouldn't like to stay in this place. Y me avisa, please. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sorry, mil disculpas, solamente estaba ahí contestando a una preguntita. Ok, Alex, dime. Tell me. No, 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 primero fue una compañera, creo yo. Ah, ok, perfecto. Vamos, ¿qué me preguntó? ¿Richel? 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 ¿Estás ahí? ¿Richel? ¿You are here? ¿Richel? No, creo que se fue a hacer algo, ¿verdad? O tal vez se fue a comienzo. Ajá, dígame lo que viene, ¿Richel? Tengo aquí un guión, a ver si le he escrito. Bien, welcome to Clara. Salvador, how, how cold help you? I am, I am very angry. I'll sell me a product back. My cell phone, no arm. My cell phone, have a view. Ajá. Ok, I'm sorry for your experience, but can I help you? I can change your cell phone. Vale, ok, perfecto. Vale, eso es en el caso de que hiciéramos una pequeña conversación. Ok, eso está súper bien cuando hacemos una conversación. Pero en este caso solamente me iba a escribir cinco oracioncitas utilizando el Google y armando oraciones que qué es lo que haría usted si en el caso alguien le devolviera o le pidiera un reembolso. Ok, ya pues ya tengo como tres. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí vamos. That it is. Bueno, ok, thank you so much. ¿Alguien más ya terminó? ¿Tiene preguntitas? ¿Alguien más? Yo lo hice así, pero yo no lo hice así, sino que... Bueno, yo se lo voy a leer como lo puse. Ok, vamos. Permítame. Bueno, ya lo puse así al Merchandise. No sé cómo se pronuncia, pero yo se lo voy a leer así. Rachel, no se le escucha nada a Rachel. ¿Ahora sí? Sí, o sí. A Merchandise that you push at Ximena's store as a quarantine. Ajá. I will tell you that the product has a warranty. Le diría que el producto tiene una garantía y que puede... And it is does not meet your expectation. It is suited to change or present during the feast. Dirti es, ¿verdad? Mm-hmm. Dirti? The days from the day of course. Mm-hmm. Hasta ahí lo puse. Desde la comp. Vaya, entonces... Entonces sería... Toda mercadería que adquiere en almacenes y man... Ajá. Goza de garantía y si no satisface sus expectativas, está sujeta a cambio o devolución durante los primeros 30 días a partir de la fecha de compra. Ok, vaya. Eso está súper bien lo que me ha dicho. Pero Rachel, como le digo, como le dije a Alex, como le dije a los demás, ¿verdad? Usted tiene que hacerme cinco oraciones en donde usted utilice el would. Por ejemplo, I would offer a warranty. Le ofrecería una garantía. La segunda, I would give you... I would offer another product. ¿Verdad? Le ofrecería otro producto. I would give you a gift. ¿Verdad? Por las molestias. Le daría un regalo extra por las molestias. ¿Verdad? Y así sucesivamente tiene que ser cinco oracioncitas expresando lo que usted haría en el caso que le devolvieran el producto. O que alguien le quisiera devolver el producto. Pero cinco oraciones utilizando el would. ¿Verdad? Yo le ofrecería un nuevo producto. Yo le ofrecería una garantía nueva. ¿Verdad? Yo le ofrecería un regalo por las molestias. ¿Verdad? Para que se vaya feliz el cliente. Yo le... ¿Qué? ¿Qué otra cosa diría? Le ofreceríamos disculpas por los inconvenientes. I will give them... I will give him... I will give her... ¿Verdad? En el caso que es ella o él o ellos. Apologize. ¿Verdad? Disculpas. Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ya más o menos entiendo cómo es la dinámica. Guys, tell me... Te lo voy a decir. Ok, perfect. Vamos, go ahead. I will make a report with my boss. Ajá. I will do like to change his product. Ajá. I will do like give you this... At this point. ¿Cuánto? Ajá. Muy bien. I would give... I would give him or give you a discount. Muy bien. Excelente. That it is. ¿Qué más? Just read. What else? Sí, te lo he hecho tres. Voy a seguir haciendo las otras. Ok, pero ya más o menos vamos hablando cómo es la cosa. Eso está súper bien. Excelente. Teacher, ya tengo acá las oraciones. Ok, perfect. Go ahead. Vamos. I will change your cell phone. Ok, I will change the cell phone. I will talk about warranty. I will talk about a new warranty. Muy bien. I will talk about a new warranty or a warranty. Warranty. Ok. I will give other product. I will give or offer another product. A better product. Un mejor productor. ¿Qué más? What else? I will give the product a bad. Ajá. I will give... The product a bad. The product. Ah, ok. I will change the bad product. Ah, es que quería decir que yo recibiría o yo obtendría el producto malo. Digamos. Oh, I would get... ¿Cómo recibir? I would get the bad product. Or the product. Ah, get, perdón. I would get the product bad. Ah, get. Es que me confundo. Give y get. Lo siento. Get es dar, ¿verdad? Dar, sí, así. Y get es el problema. Sí, entonces estaría diciendo... Le estaría dando un producto malo, ¿no? Sí, entendí. No, no era así. Era recibir el producto malo, perdón. Oh, receive. Puedo utilizar la palabra receive también. Ah, I would receive the product bad también. Vaya, pero póngame el adjetivo antes del nombre porque en inglés usted dice el adjetivo antes del nombre. Entonces tiene que decir bad product. Ah, bad product tiene toda la razón. Ok, perfecto. Thank you. Vaya. Ya hice dos, no sé si están bien. Ok, perfecto. Vamos, Rachel. No se me rinda. Don't give up. I would offer you a gift for the product that went from. You would offer or you would give a gift? I would offer you a gift. Ajá, aquí le ofrecería un regalo. Ajá, for the product that went from. Ajá, okay, for the bad product. Ajá, for the product that is not good, right? Muy bien, excelente. Así es, Rachel. I would return a part of the... The money, right? Money or the... Or a percent of the money. Un porcentaje del dinero. Ajá, or the product for the... Or what the product is worth. Ajá, or I would change the product. Le cambiaría el producto por otro mejor, ¿verdad? Van. Ok, perfecto. Entonces, ese es el punto que usted tenía que utilizar. I would change the product. I would offer a new warranty. I would offer a gift for the product. I would change. I would receive. I would get the new product, ¿verdad? Y así sucesivamente. El punto es que usted tiene que utilizar el would. I would... El would, pero como auxiliar. Ajá. Tell me. I'm sorry. Interruption. ¿De qué? Interruption. Interruption. Ajá. Ok. Este... Pregunta. ¿Puedo ocupar... Hacia una oración. I would apologize with client. With client. Yes, I would apologize with the clients or the customers. Sí, me disculparía con los clientes. Ok. Tengo una duda con esta apologize. Porque regularmente se ocupa la otra que se me ha olvidado. ¿Cómo se llama? I don't remember. Este... ¿Cuál es la otra que se ocupa para disculparse? I give us... Vaya, pero es que este... Sorry también se ocupa para disculparse. Ajá. Sorry. Pero es como más informal. Ah, apologize viene siendo más formal. Ah, como disculpas, ¿verdad? Este, más... Este, como te lo diría. Sí. Además, es más formal. Porque so... I'm so sorry for that, ¿verdad? Mi frase sería... I'm going to give... Sorry, ¿verdad? I want to give you so sorry. Quisiera ofrecerte mis disculpas, ¿verdad? Pero en eso es más informal, como cuando lo hace con sus amigos, en el que se conoce, etcétera, etcétera. ¿Y apologize tiene una connotación de una disculpa mayor o es el mismo nivel que sorry? Es que creo que es como que más formal, ¿verdad? Más formal. No es que tenga una mayor o menor, ¿verdad? Creo que son iguales, pero lo único que es... Uno es formal y el otro es informal. ¿Verdad? Ok. Ok. Thank you. You're welcome. ¿Algo de los volunteers que quieren compartir los sentimientos? No? Ok. Bye. ¿Qué hora es, chicos? Ay, todavía tenemos tiempo, niños. No. Bueno, ¿tienen algunas cuestiones con... Questions with the... The homeworks? Or the... The midterm sum? No? Bueno, díganme, Pablito. Sí, la que le estaba consultando, no la agarra de ninguna forma. Ya probé un montón de veces y nada. Bueno, ahorita vamos a ver, permítame. Si no es error de plataforma y luego tenemos que reportar. Oiga, bueno, vamos a ver. Déjenme ver. Voy a entrar en lo que son las tareas, chicos. Y ya les... Vaya, estamos en el midterm. Part 4, dijo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Just give me some minutes. Vaya, ¿todos ya terminaron el midterm? ¿O están por terminar los chicos? Recuerden que tenemos hasta el miérc... Bueno, hasta mañana prácticamente, ¿verdad? Para poder terminar eso, acuérdense que es mejor estar antes y no después. But, instruction, scramble the following sentences. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver. This would be two problems. I would like to change this product. But I would change this product. Acuérdense que tal vez es normal, ¿verdad? ¿A quién le salió bien así? ¿Pablito, a usted le salió bien así? ¿O le tuvo que poner...? No, no, teacher. No, teacher. Ahí no problema. Fíjale like. Ok, I would like. Vaya, aquí tenemos el primero. Would like to change. Number two. Vamos a ver. We, en este caso. Siempre pónganme la mayúscula. Mayúscula, perdón. We wouldn't. We wouldn't. We wouldn't like. Vaya, a mí puede ser que me salga mal por el apóstrofe. Porque el apóstrofe está así inclinado. Y aquí lo tiene derecho. Oigan, si a usted le sale mal así inclinado, debe de copiarlo de otro documento a modo que le salga derecho. Igual, si lo tiene ahí, tiene que ponerlo. A buscarlo como es la cuestión. Vamos a ver. Sí, porque a mí me sale así inclinado. I wouldn't like. Pero es que este es la íntima debería de. No me gustaría estar en este lugar. No me gustaría. I wouldn't like in this place. Póngale siempre el punto. ¿Así te salió malo, Pablito? Pablito. Sí, este es el que me salió malo. Vamos a ver. Es que quiero que me salga así. No me sale. El apóstrofe no me sale. Vamos a ver. Y con la forma larga también le puso. También le puse la forma larga y nada. Revisó los espacios, Poblito. Revisé los espacios. Sí, está revelada la plataforma con nosotros. Pero es que se viene siendo como la, no me acuerdo qué tarea sale esa. Esta es, Reche, el examen. Ajá, pero está también esa parte de la tarea. La que vamos a estar viendo. Por eso la acabo de reconsultar. Es lo que estábamos viendo. Ajá. Voy en la YouTube. Ah. Esa es la que yo le mencioné en una ocasión, la primera, que es la que tiene problemas. Ah, esa era la misma que a usted le salió malo. Sí, yo la intenté de varias veces. Solamente que no le agregué like to. Voy a hacer un intento ahorita. Vamos a ver. Y la número dos, Alex, te sale buena. Esa es la que no me sale. Teacher, yo ya había hecho eso y no me sale, me sale todas que no las he hecho. Pero le dio a enviar. Sí, no sé por qué ahorita estoy fijándome. A eso le sale mal. Reporto el mismo inconveniente. Ya había completado toda la primera fase y la segunda y me sale que no la he completado. Vaya, cada vez que usted manda una parte, debe darle a enviar y después le da a siguiente. Después termina la segunda parte, le da a enviar y después le da a siguiente. Porque si usted no le da a enviar y le da a siguiente después así, no le aparece como que usted lo haya hecho. Ya se ha dado ese caso, chicos. Siempre denle a enviar cada parte. No esperen a enviar todas las partes terminadas porque entonces no les va a salir como que la han realizado. Siempre tienen que darle a enviar a cada parte que va finalizando. Ok. Voy a ver si puedo. ¿A dónde puedo copiar? Una post. Sofía. Déjenme ver. Ya vi por qué es que han subido unos videos y hay unos que son dobles. Entonces es como que eso tiene que volverse a ver esos videos para que se refresquen y otra vez de paso. O sea, si a alguno le sale así que no lo ha completado es por eso, porque hay unos videos. Hay un video que está con dos secciones. Entonces eso ha ocasionado que no, o sea, como que reseté un poco lo del, lo que se tenía. Bueno, niños, yo creo que este lo voy a reportar porque si no le sale bien así. Vaya, miren, acá tiene el punto. A mí ya me salió bien. ¿Y cómo le salió bien, Salvador? Solo copia el gul de arriba, le copia y lo pega abajo y sin punto. Ah, ok. Vaya, entonces también lo que pueden hacer, niños, entonces copia la oración así como dice Salvador y la pegan ahí. Para que le salga normal como está ahí. Salga así. Solo como refería, solo era el gul nada más con apóstrofe. Copia la oración. Solamente I can see. Ah, sí, sí. Thank you so much, Salvador. Nos estamos quebrando la cabeza nosotros. We wouldn't. We wouldn't. We wouldn't, vamos a ver. Like to stay. In this place. Vamos a ver. Ah, va a ver que decía que era la apóstrofe. Richard, no sé si se puede mostrarla de arriba porque a mí no me está dando corredor. Ahora que está arriba. Esa de acá. Ajá, la parte final. Acá. No, 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 siempre hay la misma pregunta, la primera. Solo que el bloque final. Ah, ok, perfecto. Vaya, entonces aquí dice, I would like to change this product. Tiene que agregar el like. I would like to change this product. Acá no la tiene, pero sí lleva el like. Ya vi un error. Estoy copiando el todo. Ah, ok. Vaya, entonces ahí estamos. ¿A alguien más le ha salido mal algo? A mí la otra me salió mal. Yo la tengo la tres. La tres, la parte tres. O la... No, la tarea tres porque todita se me borraron. Yo no sé por qué. La tarea tres, Icta, de la segunda semana. Ahorita entré a la cuatro. Ahí le voy a enviar las capturas, Icta. Y en el examen. El examen, ese es el que estoy haciendo ahorita. En la parte cuatro voy. Ah, ok. ¿Qué es la que estamos haciendo? Esta es la parte cuatro, Icta. Sí. ¿Hasta qué tarea tendríamos que tener hasta ahora? ¿Hasta qué tarea tendríamos que haber abarcado ya? Bueno, ahorita tiene que tener hasta la tarea diez más el meter. Tiene que tener hasta la tarea diez, porque cada semana son cinco tareas por semana, más el examen medio, ¿verdad? Aunque a veces ponen menos tareas por lo del examen, pero creo que no, creo que ahorita sí hay cinco tareas. Entonces solo serían estas cuatro, nada más. Serían las tareas más el meter, ya les voy a decir acá. Bueno, tenemos la sección dos, tendríamos que tener todas esas tareas que van acá, chicos. La seis, la siete, la ocho, la nueve y la diez. Y tendríamos que tener también lo del examen medio, que son cuatro partes también. Eso tendríamos que tener completado, ¿verdad? Sí, para mañana, ¿ok? Ok. Tienen hasta mañana. Para que todos estemos iguales. Si necesitan ayuda, por favor, escríbanme, ¿verdad? Les voy a contestar lo más pronto posible, ¿verdad? Con cualquier duda, mándenme captura. Yo voy a tratar de solventar lo más rápido posible también y ayudarles en lo que pueda. El meter, ¿qué tienen las cuatro puertas que estaba viendo al inicio? Sí, vaya, el meter son cuatro partes. Recuerden siempre darle enviar, siguiente. Termina la segunda parte, enviar, siguiente. Luego termina la tercera, enviar, siguiente, porque si no, no me le va a tomar también en cuenta eso. Vaya, y acá, mire, estamos con las notitas. Ahí se va a ir actualizando, ¿verdad? Si usted avanza en alguna cuestión, ahí se le va a ir aumentando, aumentando las notas. Y ahí va a ir saliendo, cómo vamos con los exámenes, cómo vamos con las tareas y cómo vamos con todo. Y el porcentaje que va ganando cada semana. Por ejemplo, Rachel ya tiene el 100% en las dos primeras semanas. Ya tiene el 50% de promedio en tareas y tiene 9 en el meter. Si ella quiere, puede regresar al meter, contestar lo que le salió malo y subir al 100%. ¿Ok? Teacher, yo ya hice, nuevamente completé lo que me faltaba en el examen medio. Como cuatro partes. Ya lo hice completo. Sí, aquí tiene el 100%, Alex. Aunque me salen 96 en el 2. No, esas son las tareas de la semana 2. De las cinco tareas de esta semana, tiene un 96%. Cinco tareas, pero de hacer en cuaderno, ¿cómo? No, las tareas de la plataforma. Ajá. Vaya, puede regresar a las tareas de la plataforma de la semana 2 de la sección 2 y ver en qué se equivocó, arreglarlo y le va a subir al 100%. No, el meter es este. Mire, aquí tiene el 100%. Ah, ya entendí. Ok, ya voy a ir a ver. Vaya, vaya. Teacher, dígame. A mí me sale problema siempre con la tarea 9 y ahorita con la segunda pregunta del examen, de la cuarta parte. Ah, ok. Vaya, la segunda parte como era ya ahorita, ahorita vamos, Jenny. Ahorita. Ay, Teacher, yo ahí sí voy baja y antes era la que iba primero. No, se preocupe, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, en la, dijo en la tarea 9, dijo, ¿verdad, Jenny? Yes, Teacher. Vaya, vamos a ver, tarea 10, tarea 9, aquí estamos. ¿En qué le salió mal? ¿Cuál fue la que le salió mal? Sería en la, en la última. ¿En la 5? Ajá. Vaya, they, acá es, vamos a ver si es, Instruction Scrambled, the following center, remember they, use the capital letter, ok. Ok, vamos a reordenar estos, vamos a ver, primero que todo vamos a empezar con mayúsculas, ok, siempre con mayúsculas, no sobrevivir, pero como ya está el pronombre, ya no es necesario, ok. Ok, entonces es, they wouldn't like to come here back, ok. Ellos no les gustaría regresar aquí de nuevo, they wouldn't like, voy a escribir, aquí también. Abajo, Teacher. Ok, ya estoy mal. Ah, pero aquí tienen que escribir entonces el they, sí, entonces se queda arriba, sorry. They wouldn't, siempre, ¿verdad? Hay que copiarlo porque no me va a salir el apóstrofe como tiene que ser, niños. Así como dijo Salvador, hay que copiarlo, solamente la palabrita para que se las tome buenas. Y a mí me sale mal así, pero. They wouldn't, ahorita la hacemos, esta. They wouldn't like to, es que ya me confundí toda. Back. They wouldn't like to come here back. Vaya, la número cuatro, voy a hacer, ahorita es una pregunta. Acuérdense que cuando es pregunta, usted tiene que comenzar con el with, el auxiliar. Would you like to, would you like to refund? Would you like to get a refund, right? Would you like to get a refund? ¿Le gustaría hacer un reembolso? Y aquí le puedo decir una interrogación. Ahora vamos con el número tres. Ese es un statement normal, ¿verdad? He would, he would, he would like to buy, he would like to buy, he would like to buy, a game there, okay? He would like to buy, a game there, there again. Okay. Vamos a ver. He would like to buy their game. Vamos a poner las ciudades, si no es al revés, right? Vamos a ver number two. We. Siempre copiamos, porque si no sale malo, chicos. We wouldn't. We wouldn't stay in this place. We wouldn't stay in this place. Sin punto con punto. ¿A quién le sale la buena esta? Sin punto, teacher. Sin punto. Okay, perfecto. Vamos a ver, esta es. Esta es la que estaban diciendo, ¿verdad? Would you like to change this product? Would you like to change this product? Vamos a ver si me sale ahí, no me he equivocado, en la spelling. Vaya, me salió una mala, dos malas. Vamos a ver. Este es, lo hice como forma de pregunta. I would like to change this product. Vamos a ver la otra. They wouldn't like to. They wouldn't like to come here back. I would like to come here back. They wouldn't like to come here back. They wouldn't like to come. Come back. Acuérdense de la película. Hola. Acuérdense de la película. To back here. To back here. To back here. To come back here. To back here. y ya estamos saliendo mal I don't know why maybe it's on the space I would like to change change this product no lleva light teacher what? no lleva light I will change this product but y en la otra en el examen si lo lleva yes by the hip now ah ok perfect entonces es error de ellos ok that's it ok thank you so much perfect teacher la segunda del del milter no sé por qué en la segunda parte del milter la segunda pregunta no sé por qué pero aun copiándolo no me sale bien pero la segunda parte o la segunda la última la segunda pregunta esa esa we wouldn't like to stay in this place we wouldn't like to stay in this place sin el punto sin el punto entonces le puse sin el punto sin el punto ya le salió bien ahorita ahorita voy a probar ok ya le llevo con la salida ok vaya algo otra preguntita jennifer ya lo ya lo hizo jennifer jennifer ok perfecto bye la segunda pregunta de la cuarta parte igual no me sale ya le puse el punto se lo quité copié el verbo de la cuarta parte del milter la segunda es que la segunda es lo mismo de esa tarea de la no pero está diferente está diferente porque en la de la tarea lleva no lleva like y en el del examen sí en el del examen sí lleva like dijo la segunda ¿verdad? sí la que le estaban preguntando ahorita también entonces we wouldn't like to stay in this place sin punto ok we wouldn't like to stay in this place yo ya le puse puntos se lo quité y nada es que no hay que ponerle punto no tendrá algún espacio voy a revisar ya estuvo tenía un espacio además ah ok revisa el espacio Jennifer ahí mandó Pablito también ya el problema era que le dio un espacio además no me había fijado ok perfecto y usted Jennifer te echara una consulta dígame miren mi teléfono solo así me aparece el meeting no me aparece solo esos dos no le aparece el meeter mire este permítame no sé por qué porque el examen dice que ya está terminado bueno tengo dos preguntas malas no se ve nada no vio no no se ve nada mire ya va a ver mire así va a morir no se ve no no sé por qué tal vez le está cargando a veces no carga muy rápido la plataforma cuando está tal vez porque estamos mucho adentro también no no se ve el teléfono porque tiene el efecto de difuminar no se ve la pantalla del teléfono ah ok sí también y ahí solo me sale la tarea 17 de un solo de verdad sí pero ese no me sale el examen me sale que ya lo tengo hecho pero me falta no la verdad no siguiente 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 y ahí solo las preguntas home world pero el mix no váyase a donde dice a donde dice curso y ahí le van a aparecer las secciones dele en sección 2 y ahí le va a aparecer las tareas y le va a aparecer la unidad 2 y le va a aparecer más abajito le va a aparecer el mix donde dice inglés avanzado dice módulo inglés avanzado ay no a saber a dónde estoy metida yo quiero ver la nota ok vaya nobrecita please salvador verdad sí ok vamos a ver acá estás mira salvador tienes 100 las dos semanas y tienes 100 en el mix usted está completo yo ya ya hice lo del mix creo que ya me aumentó la no sí rachel usted tiene 100% en las dos semanas más el 20% de la tercera semana más el mix que es 100% el mix ya lo terminé ya se voy a hacerlo ok perfecto jennifer thank you so much voy por la tarea pero ahí no sé qué es lo que no lo entiendo el mix es 95% tienes ahorita jennifer y en la semana dos tiene el 80% y en la semana uno tiene el 100% puede corregir si usted gusta tiene mañana para correr también ok cualquier cosita creo que solo es por lo de la tarea nueve que le dije que no había hecho ajá sí eso debe ser ajá porque es lo único y ahí lo demás yo lo revisé y todo tiene que ser lo enviado que está bien vaya pero si tiene el 80% jennifer le faltan dos tareas de la segunda semana porque recuerden que cada una vale el 10% ok ya voy a revisar ok perfect vaya niños entonces alguien más hace un 10 minutos ok perfect entonces vamos it's time guys ok it's time ok vaya entonces niños pues nada más decirles una excelente noche que duerman bien súper bien verdad y nos vemos el día de mañana primeramente a la misma hora y por el mismo canal ok bye bye good night everybody see you tomorrow no pasó la lista la segunda vez ya la pasé la primera vez ok solamente entró quiero ver déjenme ver vaya pero no ahora la paso entonces sí porque Daniel no está Alex ya estaba está también Luis Eduardo Reyes no estaba pero ahorita se lo puse qué más a Nelson también este quién más entró vamos a ver a quién más no mencioné al principio chicos dicho yo Jennifer creo que no le respondí porque se me tuve problemas con la internet ok para quienes no estuvieron en la primera lista solamente le voy a colocar a las que no estuvieron porque las que estuvieron ya tienen verdad entonces ahí estamos yo te voy a echar Erika ok Erika muy bien Erika Ramos ¿qué más? a mí sí me la puso verdad sí a usted sí Rachel ¿qué más? Daniel ya le puse ahí lo sube medio llenando ajá ¿quién más? ¿qué más me faltó? a Nelson Arnoldo también le puse Salvador ya le puse ¿verdad? usted fue uno de los primeros ¿qué más? ¿nobody else? guys ¿a quién no le puse asistencia? ¿a quiénes no tuvieron asistencia al principio chicos? yo yo ah no bueno yo sí pero de oyente sí a usted ya le puse Alex no se preocupe ahí estamos thank you ok you're welcome ok perfecto entonces niños chao chao see you tomorrow please don't forget to make the homework thank you so much good night everybody good night Pablito good night excellent night for you guys good night please good night for you okay guys no